El operativo comenzó desde muy temprano. El aspecto exterior que se vivía en el sector comercial conocido como Los Paisas era de toque de queda. Mientras tanto, adentro de los locales, 200 policías y personal de la DIAN revisaban las 100 bodegas que componen la zona comercial de la Carrera 15 entre calles 34 y 35. Son acciones de control para evitar el contrabando, para que aquella mercancía que no está legal en el país no puede estar haciéndole competencia leal a los que sí están cumpliéndole, a los ciudadanos y comerciantes que sí le están cumpliendo al país. Uno a uno fueron requisados los locales y bodegas y revisadas las facturas o manifiestos de aduana para determinar la legalidad de las mercancías. Los primeros resultados obtenidos fueron entregados por la directora de la DIAN en el departamento. Básicamente confecciones, algunos artículos de calzado, confecciones, lo que también hemos encontrado ha sido artículos, prendas de vestir, juguetería, entre otros materiales. Aún no tenemos un consolidado, pero el propósito es muy claro, llegar y aprehender toda mercancía de origen extranjero que no cumpla con la formalidad exigida. No podemos permitir que se comercialicen elementos que no aporten, que evadan y que eludan la tributación, puesto que esto va en contra de toda la inversión social en Colombia. El balance final de este gigantesco operativo se conocerá hasta el próximo lunes. Sin embargo, las autoridades señalaron que la mayoría de comercios revisados cumplen con las normas y sus mercancías pagan impuestos.